¿Qué tanto te ha dado la vida? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todos? Mucho y a veces poco. De eso habla una canción, una canción de gratitud, de amor, de desamor y también de muerte. Gracias a la vida es la canción que la chilena Violeta Parra compuso antes de suicidarse. Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una artista, música, compositora y cantante chilena reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. La historia con la que inicia esta canción es esta. Ella tuvo una relación con Gilbert Favre, un antropólogo suizo, 18 años menor que ella, amante del jazz y aficionado al clarinete y a la quena. Vivieron cuatro años en París, felices, pero luego él decidió ir a Santiago de Chile y ahí la relación llegó a su fin. A causa de la ruptura, Violeta entró en una profunda crisis que la llevó finalmente al suicidio. Pero antes de irse de este mundo, tomó un lápiz, una hoja y se sentó con la sensibilidad de sus días en soledad. Y ahí, en ese momento, año 1966, compuso su himno a la vida. Una canción donde ella, despojada de todo, reconoce todo lo bello que la rodea. La canción fue inspiradora para mucha gente alrededor del mundo. La vieron como una canción al amor, al universo, a los días en paz, una canción a la vida, pero para ella era solo un agradecimiento, hacerle honor a su despedida. En ella, agradece la oportunidad de amar y de haber conocido las maravillas del mundo. Esta canción fue su éxito más famoso y años después se hizo más famoso aún en la voz de la negra, la argentina Mercedes Sosa. Una canción preciosa para una historia eterna. ¿Imaginaron que esta canción era una despedida? Yo no, pero estoy seguro que fue la despedida más sincera y más hermosa. Esto es El Fan Fatal.